Bueno, ¿qué supone este ascenso para ti que eres mostoleño y para la ciudad de Móstoles? Nada, es cumplir un sueño, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo intentando hacer equipos muy competitivos, formar buenos grupos y no ha podido ser, hemos tenido esa constancia, que hemos perdido un play-off, luego hemos perdido otro y bueno, la verdad que yo llegué el año pasado al primer equipo con esa idea, pero igual que han tenido muchos, ¿no? Esa idea de poder conseguirlo y hemos conseguido hacer un año espectacular, los mejores números del Móstoles y aquí estamos, lo hemos conseguido. Bueno, ahora vamos a disfrutarlo primero, pero después a plantear el futuro de lo que es el equipo, del entrenador, ¿cómo va eso? Lo bueno de este club es que tiene posibilidad de progresión, hay gente que consigue ascender y consigue hacer un gran año, pero luego hay que tener, bueno, pues que la ciudad, que el ayuntamiento te pueda apoyar, que tengas una instalación, que tengas posibilidad de seguir progresando, ¿no? Y Móstoles, lo que está claro es que tiene posibilidad de progresión y vamos, estamos totalmente con la idea de querer seguir progresando, pasito a paso, que acabamos de ascender, pero vamos a poner las bases para hacer un Móstoles competitivo y que tenga progresión. A ver, ¿en qué sueña? Porque has soñado en grande desde que llegaste a Móstoles, en pocos años has ido para arriba, con el filial, con el primer equipo en año y medio has conseguido el ascenso. A ver, ¿siguiente sueño de Víctor? Nada, pero los sueños son desde el inicio, yo empecé entrando Benjamines, y queríamos ir a la Liga de Campeones de Benjamín, y luego a Levín conseguimos ganar la primera autonómica a Levín, conseguimos ganar la división de honor infantil con el Móstoles, y siempre hay que buscar esas cotas, ¿no? Y hay que buscarlo, y lo hemos hecho con el primer equipo. Ahora, lo que hay que hacer, sobre todo, como digo, es formar un grupo, formar a un equipo, a un club que esté preparado para seguir progresando. Creo que Móstoles va a tener esa oportunidad, pasito a paso, pero Móstoles no se quiere quedar ahí, Móstoles tiene hambre y va a tirar hacia adelante.